Desde este momento presentamos Latinoamérica Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos Desde el río Bravo hasta la Patagonia Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna Si quieren verme la luz que llevo adentro, que llevo adentro Hagan un canto de amor y el fuego empiezo, y el fuego empiezo Y el fuego empiezo Si duras quieren la voz que adentro llevo, que adentro llevo Nieguen el grito de paz, que está en el pueblo, que está en el pueblo Que está en el pueblo Por esta sangre vengo a pelear, esta es mi vida, siempre será Por esta furia me dicen mar, por mi ternura un poco más Si un hijo quieren de mí, para matarlo, para matarlo Prefiero decir un no, alto y sagrado, alto y sagrado Si un hijo quieren de mí, para matarlo, si un hijo quieren de mí, para los juegos, para los juegos Un hijo les voy a dar, por eso quiero Por eso quiero, por eso quiero Por eso quiero Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Latinoamérica Les saludamos Jesús Quispe, Marco Sarmiento y que les habla Carlos Ricardo Cisterna La portada musical estuvo ilustrada con la voz del cantor argentino Ica Novo, recientemente fallecido Ica Novo cantó de Ángel Ritro y Leonardo Castillo el tema Si un hijo quieren de mí Y ahora tenemos composiciones del cantor cordobés Ica Novo En las voces de Mercedes Sosa y Soledad Pastoruti Primeramente escucharemos la voz de Mercedes Sosa, Serenatero de Bombos Y después Soledad Pastoruti y la emblemática canción de Ica Novo del norte cordobés Ando siguiendo tu canto Verde nomás en las chayas Anochecido de Alocas Temblando mi pena por las cacas Anochecido de Alocas Temblando mi pena por las cacas Vuelvo de alcohol y guitarra Buscando un buen de la samba Serenatero de bombos Golpeando la luna por el alba Serenatero de bombos Golpeando la luna por el alba Ay, mi vida se tachan Grita de harina y albaque Anochecido y cantando Solito nomás en calla paña Anochecido y cantando Solito nomás en calla paña Ando bajo al aire verano Silba de arena en el agua Amanecido en el vino Nombrando un recuerdo en mi tonado Vuelvo canción y regreso a despertar tu mirada Serenatero de bombos Serenatero de bombos Golpeando la luna por el alba Serenatero de bombos Golpeando la luna por el alba Vamos con el alba Vamos con el alba Vamos con el alba Grita de harina y albaque Anochecido y cantando Solito nomás en calla paña Anochecido y cantando Solito nomás en calla paña Latinoamérica Latinoamérica con Carlos Ricardo Cisterna Solito nomás en calla paña Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez Pero escuchen esta que traigo del fondo del verde cordobés Por diapunes la encontré ahí dorada por un guillo cantor A lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche motor En la casa de los pachecos, guitarra, bombo, palmas y mandolín Pa' que sepan cómo se toca la chacarera porichilín Y si quieren conocer a un musiquero como no hay más Oiganla a don Pedro Vergara que ni dormido pierde el compás Me han contado que por los pozos no le mezquinan al cantar y bailar Por los vagos de Dona Costa hasta Priquicho mismo tocar De Tulumba que decir cuando Dona Dominguez salía a bailar Ya le han dicho coplas mejores, yo solo la quería recordar Y no es para comparar porque justo está la variedad Solo sepan que por impagos ya caeríamos como el que más No se olviden que por mi norte el canto criollo no morirá jamás Es un fuego que aunque la apague una mil veces renacerá Salta Santiago, Cucuy, La Río, Tentamarca y Tucumán Ahora en cancha suenan los bombos que los aldones vas a batear El río seco, la cruz del eje, por sobre monte, Tulumba y Totora Hasta más gatos y chacareras desde que el día empezó a curiar Alta Hualpa conoció cerro colorado y se agerenció Indio pachín que viva siempre tu puro canto de corazón Por hoy Jesús, María, las coplas, la jineteada, el vino y el lampo Se acentuaba el fiero, todo mi norte también cantó Cuando él cantó ese verdad no hay nada que lo pueda detener En la voz que nace del pueblo vive la esencia de nuestro ser Y no es para comparar porque justo está la variedad Solo sepan que por impago ya caeríamos como el que más Cantaba Soledad Pastoruti del norte cordobés Y también de Ica Novo, Mercedes Sosa interpretó Serenatero de Bombos Latinoamérica Latinoamérica Con el folclore, el canto nuevo y el palpitar de nuestro continente Latinoamérica Y este viaje latinoamericano lo hacemos en esta oportunidad Desde Santiago de Chile Nos encontramos en la segunda comuna más extensa de la capital chilena La comuna de Maipú Maipú es una comuna ubicada en el sector subponiente de la ciudad de Santiago En la región metropolitana Es la segunda comuna más poblada de Chile Después de Puente Alto Aquí en Maipú se llevó a cabo la batalla de Maipú O batalla de Maipú El 5 de abril de 1818 Considerada un momento clave en la consolidación de la independencia de Chile Cuyos comandantes principales fueron José de San Martín y Bernardo O'Higgins Aquí en Maipú se enfrentaron el ejército unido de Argentina y Chile Comandado por el general José de San Martín Y las fuerzas realistas que respondían al monarca español Fernando VII Como ya lo dije, la batalla de Maipú es el hito definitivo del proceso de independencia Iniciado el 18 de septiembre de 1810 Bueno, continuamos con los trovadores de la patria grande Aquí tenemos a un cantautor que sigue realizando por todo Chile Sus conciertos, presentaciones, recitales Me refiero a Manuel García Que aquí lo tenemos cantando de Silvio Rodríguez Al final de este viaje en la vida Y después Manuel García junto a su referente A su inspiración Silvio Rodríguez Canta El Viejo Comunista Al final de este viaje en la vida quedará Nuestros cuerpos hinchados de ir A la muerte, al odio, al borde del mar Al final de este viaje en la vida quedará Nuestro rastro invitando a vivir Por lo menos por eso es que estoy aquí Somos prehistoria que tendrá el futuro Somos los anales remotos del hombre Estos años son el pasado del cielo Estos años son Cierta agilidad con que el sol te dibuja En el porvenir son la verdad o el fin Son Dios Quedamos los que puedan sonreír En medio de la muerte En plena luz 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 Al final de este viaje en la vida quedará Una cura de tiempo y amor Una gasa que envuelva un viejo dolor Al final de este viaje en la vida quedará Nuestros cuerpos tendidos al sol Como sábanas blancas después del amor Al final del viaje Al final del viaje está el horizonte Al final del viaje partiremos de nuevo Al final del viaje comienza un camino Un camino Otro buen camino Otro buen camino Que seguir descalzos contando la arena Al final del viaje estamos tú y yo intactos En plena luz Quedamos los que puedan sonreír En medio de la muerte En plena luz 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 Latinoamérica, poemas y cantares Sentimiento de esta patria grande Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar la tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera Con voz desnuda el viejo piensa Porque coinciden en su ventana Palomas grises con la pena que fumara Palomas grises con la pena que fumara Tornan sus ojos a un día lejos Cuando a un libro un beso Una muchacha un pensamiento Cuando a un libro un beso Una muchacha un pensamiento Cree que ya nada lo sorprende Que se curó de espanto Desgastó el llanto Se curó de espanto Desgastó el llanto Recuerdo canciones que cantaba Y conversaciones con amigos Hasta el alba Y conversaciones con amigos Hasta el alba Recuerdo la esquina de su casa Cuando dijo adiós Cuando dijo adiós Cuando dijo adiós Y vio a su madre que lloraba Cuando dijo adiós Y vio a su madre que lloraba Los años La vida Su amor Los años La vida Su amor La vida 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 Su amor La vida La vida La vida La vida Hoy teníamos las voces de Manuel García y Silvio Rodríguez en El Viejo Comunista. Y antes Manuel García cantó de Silvio Rodríguez al final de este viaje en la vida. Latinoamérica. Latinoamérica. Con el arte y el quehacer de pueblos hermanos. Latinoamérica. Como lo dije, me encuentro aquí en la comuna de Maipú, región metropolitana de Santiago de Chile, donde se encuentra el Templo Votivo de Maipú, o Basílica de Nuestra Señora del Carmen, que es un templo católico. Su construcción fue ordenada por el libertador Bernardo O'Higgins en 1818, para agradecer a la Virgen del Carmen debido a la victoria del ejército de Chile, junto al ejército de Argentina, en la batalla de Maipú, donde se aseguró la independencia de Chile. Asimismo, el Templo Votivo de Maipú es la iglesia más alta de Chile y una de las 250 más altas del mundo. Bueno, y seguimos con la música en nuestro programa Latinoamérica. Sigamos escuchando las colaboraciones de Silvio Rodríguez con otros trovadores. Aquí Silvio Rodríguez canta con Pedro Eguerra. Primeramente escucharemos la canción Cuando tú no estás. Y después cantan Niña. Cuando tú no estás, los leños de las vías se pliegan sobre sí, quedando los vagones sin hora de salir, en un hangar sin fin. Cuando tú no estás, se achican los abrazos, se seca el manantial, no hay lumbre en las canciones, la lámpara del paro, desiste de alumbrar. Pero por suerte, para el mundo, para mí, tú siempre estás, siempre estás. Pero por suerte, para el mundo, para mí, tú siempre estás, siempre estás, siempre. Cuando tú no estás, las hojas de los tilos se ausentan de su don, y en todos los lugares dormitan escondidos los pájaros sin voz. Cuando tú no estás, la estancia se oscurece, y se acentúa el mal, vacía las ciudades, océanos sin peces, cometas sin volar. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás. Siempre. 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 Todo nuestro canto en una sola voz, Latinoamérica. Quizá te buscan, porque naciste, quizá te miran por mujer. Quizá te buscan, porque naciste, quizá te miran por mujer. Pero no dejes de ser la niña, que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo, como un espacio por compartir. Quizá te insulten, quizá no nazcas, quizá te anulen por mujer. Quizá no dejes de ser la niña, que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ser la niña, que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ser la niña, que abraza todo lo que hay en sí. En nuestro programa Latinoamérica oíamos a Silvio Rodríguez y Pedro Guerra con la canción Niña. Y antes, cuando tú no estás. Latinoamérica. Con el cantar de un continente joven. Latinoamérica. Estamos presentándoles el programa Latinoamérica por una cadena voluntaria de radio del continente americano y por nuestro canal de YouTube, Latinoamérica Radio. Esperamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es muy sencillo. Latinoamérica Radio. El número de nuestro WhatsApp para que se comuniquen con nosotros a través de mensaje de texto o de audio es Para continuar tenemos al grupo larense Carota, ñema y tajá, con una canción de Tino Carrasco, Amalia Rosa. Y después el Inti Ximani con una canción de México, malagueña. Amalia, 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 amalia Rosa, es en la que yo me llevo, es en la que yo me llevo por ser la más buena moza. Amalia, 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 amalia Rosa, es en la que yo me llevo, es en la que yo me llevo por ser la más buena moza. Toma niñete puyal, cádeme por un costado, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retratado. Toma niñete puyal, ábreme por un costado, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retratado. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, Amalia me dio con ella porque Juana, porque Juana se lojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, Amalia me dio con ella porque Juana, porque Juana se lojó. Ya se juntaron las cuatro y eso es lo que quiero yo. Amalia, 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 amalia Rosa, es en la que yo me llevo, es en la que yo me llevo por ser la más buena moza. A vaya, 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 vaya rosa Es de la que yo me llevo, es de la que yo me llevo Para ser la más buena voz Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales Música Si en Málaga tú naciste, pero aquí te conocí, pero aquí te conocí Si en Málaga tú naciste, si en Málaga tú naciste, pero aquí te conocí Pero aquí te conocí, si en Málaga tú naciste Recordarás que dijiste, que tú me amabas a mí Y ahora vivo solo y triste, y enamorado de ti Música Málaga ¿Quién me dio a mí? Tanto amor para quererte, tanto amor para quererte Málaga tú en medio a mí Y ahora tengo que sufrir, el amarte y no tenerte El amarte y no tenerte, compadécete de mí Música Ya dejé aquellos caminos, que anduve de amor enfermo, que anduve de amor enfermo Ya dejé aquellos caminos, que anduve de amor enfermo Ya dejé aquellos caminos, siento nuevo desandino Pero si te veo, me acuerdo, pero si te veo, me acuerdo Del tiempo en que nos quisimos, el tiempo en que nos quisimos Es imposible volver, es imposible volver Al tiempo en que nos quisimos Cartas y prendas rompimos Mala de ella di que hacer, mata de ella di que hacer Con lo bello que nos dijo La música de México Presente en nuestro programa Latinoamérica Con el conjunto Intijimani de Chile Le escuchábamos al Intijimani malagueña Y antes de Venezuela El grupo Carotañema y Tajano Trajo ese golpe de Tino Carrasco A María Rosa Latinoamérica Latinoamérica Con nuestros auténticos valores culturales Latinoamérica Proseguimos con este viaje latinoamericano Para escuchar la música de Colombia Un tema que incluye en su repertorio Diomedes Díaz Pertenece a Hernán Urbina Jairo Se llama Tú eres la reina Bueno, este tema Tú eres la reina Lo escucharemos En la versión que hace el grupo chileno Los de Maipo Pueden haber más bella que tú Abro otra con más poder que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Las hay con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina Una reina sin tesoro ni tierra Que me enseño la manera de vivir nada más Hasta es hora de navidad Lamento Agregasta mi tiempo en cosas que no están Quiero Que nunca olvides cuánto este hombre te quiere Y que deseo que algún día Me cierren los ojos por mí Sola Me acompañaste tantas luchas que tuve Que he fallado casi todas No dudes, seguirás en mí Trata de hacer mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta quien me la llame Que se extraviza mi reina coqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Pueden haber más nobles que tú Abro otra con más honor que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina ¡Ay, tú no pides nada por tu amor! Tú no quieres nada por tu amor Y aunque en tu castillo nada tengas Tú eres la reina Una reina sin tesoros ni tierra Que me enseñó la manera de vivir nada más A estas horas de Navidad lamento A ver gastado mi tiempo en cosas que no están Dicta tu voluntad contra la mía, Señor Que donde vaya sigue siendo mi amor, mi felicidad Dejo a mis amigos estos versos buenos Porque ellos saben cuánto vi por tus besos Cuánto de verdad Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz Solo se tiene la dicha un instante nomás Y todavía no falta quien me la llame Que se atraviesa mi reina poqueta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Una reina sin tesoros ni tierra Que me enseña la manera de vivir nada más A estas horas de Navidad lamento A ver gastado mi tiempo en cosas que no están A estas horas de Navidad lamento A ver gastado mi tiempo en cosas que no están Esa es la música de Colombia La interpretación es del grupo chileno Los Temaipo Tú eres la reina Y así estamos completando la primera parte del programa Latinoamérica Identificamos y continuamos con la segunda parte De este programa que une los pueblos de la América Mestiza Ya volvemos Cansado de tanto ruido De tanta vulgaridad en la radio De tanto irrespeto Aquí tienes un oasis de buena radio Aquí te respetamos Aquí te brindamos la buena música El buen comentario Y los hermosos poemas de la vida Pasarás por mi vida sin saber que pasaste En fin Aquí te brindamos lo que tu alma reclama Latinoamérica Un respiro para tus oídos Cada momento cuando usted enciende su radio para escucharnos Una gran fuerza Una gran energía positiva invade tu espacio Haciendo que tu día sea diferente Por eso somos tu mejor compañía Suscríbete a nuestro canal de YouTube Latinoamérica Radio Latinoamérica Con los poetas y trovadores Que hacen un llamado profundo A la conciencia de los pueblos Al sur del río Bravo Latinoamérica Cuadro musical de nuestros pueblos En los giros existe un cielo y un estado de coma Y hay severucos allá en el cerro Y un canto hermoso para cantar Todos los días como en un vaivén Hay gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedar Otros que se van para nunca más Y está en su presencia Y está en su presencia Mi presencia Tú, rapaz Ay, usted va mal Ay, va mal De más Latinoamérica Muestra los valores humanos Geográficos y musicales De nuestro cliente Pobre de mi pueblo enano Con la fe de un continente Con un poco de amor Sobrevivo Latinoamérica Es un pueblo azul De estados unidos Venga la esperanza De cualquier color Verde, roja o negra Pero con amor Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Latinoamérica Seguimos con la segunda parte Del programa Latinoamérica Escuchando la música del Perú Aquí tenemos a los músicos y cantores Machuelacha Prado Y Luciano Quispe Con la canción El Arizal Y después del Ecuador El grupo Iji Misa Rosario de Besos Música 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 El aguajal De este lugar Solo sabe Mis sufrimientos Música Música El Arizal De este lugar Solo sabe Mis tormentos Música Música Miro aquí Miro allá Nadie Nadie Aparece Música Llamo aquí Llamo allá Llamo allá Nadie Nadie Me contestó Música Música Si se marchó Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Música Amores hay Cariños hay Jodititos Mentirosos Música Amores hay Cariños hay Jodititos Traicioneros Música 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 El aguajal De este lugar Solo sabe Mi sufrimiento Música El Arizal De este lugar Solo sabe Mis tormentos Música Música Miro aquí Miro allá Nadie Nadie Aparece Música Llamo aquí Llamo allá Nadie 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 Me contesta Música Música Con la mayor Con la menor No sé Con cuál Permanecer Mejor sería Con ninguna Para que no haya Rivalidad Música Con la mayor Con la menor No sé Con cuál Permanecer Mejor sería Con ninguna Para que no haya Rivalidad Música 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 Latinoamérica Cuadro musical De nuestros pueblos Música Música No podrás olvidarme Porque yo De tu vida entera Soy el único dueño Que verás Cuando duermas Acercarme a tu lecho Y sentir que en las sendas De tus labios Dermejos Voy pagando la ofrenda De tus cálidos besos Música Música Como el sol Como el sol en los fríos Va mi sangre En tus suegras Y tu amor Que es mi vida Aunque tú No lo creas Vivirá Mientras Viva Vivirá Cuando muera Música 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 En tu vida entera Soy el único dueño Que verás Música 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 Y sentir que en las sendas De tus labios Música Música Voy pagando la ofrenda De tus cálidos besos Música No podrás olvidarme, me amarás en secreto No es preciso que me ames, para yo comprenderlo Porque siempre al mirarte, me dirán tu silencio Que otra vez quieres darme, un rosario de besos Que otra vez quieres darme, un rosario de besos Escuchábamos la música ecuatoriana con el grupo Ijimisa La canción se llama Rosario de Besos Y antes del Perú, Manuel H. Prado y Luciano Quispe Y el tema El Arizal Este programa Latinoamérica se transmite por una cadena voluntaria de radio del continente americano Y por nuestro canal de Youtube, Latinoamérica Radio Esperamos que se suscriban a nuestro canal de Youtube, Latinoamérica Radio Para sus mensajes de texto o de audio, este es nuestro Whatsapp Atención, más 56 966 41 56 42 Este es nuestro Whatsapp, repito Más 56 966 41 56 42 Y para continuar, tenemos aquí a una recordada cantante venezolana Vertica Medina Vertica Medina nos trae una canción, una tonada chilena Que pertenece a Pablo Ara Lucena Se trata de Yo vendo unos ojos negros Y después Lucho Gatica interpreta una zamba argentina de Polo Jiménez Paisajes de Catamarca Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comparar? Los vendo por endoceros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comparar? Los vendo por endoceros Porque me han pagado mal Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor A la segunda Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miran así? ¿Quién me los quiere comparar? ¿Quién me los quiere comparar? Más te quisiera y más te amo yo Y toda la noche la paso Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Latinoamérica Y toda la noche la próxima Mirando abajo Y todo el día Y todo el día Y todo el día Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombrao de higueras Y va vueltala durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Paisajes de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Un pueblito acá y otro más allá Y el camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá y otro más allá Y el camino largo que baja y se pierde Y se va la segunda Y ya en la villa del portesuelo Con sus costumbres tan provinciales El cañizo acá, el tabaco allí Y en la soja cuelga el quesillo de cabra Con una escoba de pichanilla Una chinita barriendo el patio Y sobre el nogal, centenario allí Se oye un chalchalero que ensaya su canto Y sobre el nogal, centenario allí Se oye un chalchalero que ensaya su canto Paisajes de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Un pueblito acá y otro más allá Y el camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá y otro más allá Y el camino largo que baja y se pierde De Chile, Lucho Gatica cantó una zamba argentina De Polo Jiménez, Paisajes de Catamarca Y antes de Venezuela, Vertica Medina Nos trajo una tonada chilena De Pablo Ara Lucena Llovendo unos ojos negros Latinoamérica Cuadro musical de nuestros pueblos En la ciudad de Barquisimeto, Venezuela Se realizó el primer festival de guitarra Arturo González Quintana Del 16 al 20 de mayo En este festival se desarrollaron clases magistrales Recitales, conferencias y conciertos de guitarra El concertista en guitarra Pablo César Maldonado Quien fue el organizador de este primer festival de guitarra Arturo González Quintana Manifestó su agradecimiento A todos los maestros de la guitarra Que enviaron sus saludos virtuales Que han sido publicados En el Instagram Del Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo A su vez, agradece a todos Por apoyar esta noble causa El cual sirve de incentivo Para las futuras generaciones Entre quienes impartieron clases magistrales Estaba el maestro Balmore Nieves Ofrecieron recitales en la Biblioteca Pública Pío Tamayo de Barquisimeto Rafael Rodríguez Federix Duarte Y Sara Crespo Entre otros Y bien amigos, continuamos Con el cantar de nuestros pueblos latinoamericanos Es el Quinteto Tiempo de Argentina Que nos traen el Canva Una composición de Godofredo Núñez Chávez Y después el conjunto Quilapayún De Aníbal Sampallo Patrón Vengo del rancho del Montacú Donde canta el Sayú Y en Casallé se traigo un rujú Pa' vender en Santa Cruz Y en mi churú Yo traigo somón Pa' convidarlo al patrón Y aquí en mitad Y traigo el alcohol Pa' ablandarle el corazón Y de borracho Yo le diré Arreglenme la puertita patrón No quiero más trabajar Por acá Quiero irme para el poblado Y el patrón No caudirá Háganme más en Campa Por favor Quiero irme las arrobas a tomar Y que se va a desnudar Vengo del rancho del Montacú Donde canta el Sayú Y en Casallé se traigo un rujú Pa' vender en Santa Cruz Vengo del rancho del Montacú Donde canta el Sayú Y en Casallé se traigo un rujú Pa' vender en Santa Cruz Y de borracho Yo no le diré Arreglenme la puertita patrón No quiero más trabajar por aquí Quiero irme para el poblado Y el patrón De no caudirá Agárreme ese camba por favor Tírele dos arrobitas nomás Y que se van a desnudar Latinoamérica Con Carlos Ricardo Cisterna Patrón Esa sombra que tirita tras sus reces Huella y harapos Comiendo a veces Patrón Por sus intereses Ahí va su peón Patrón Esa sombra que levanta sus galpones Sudor trenzado con otros peones Patrón Por sus ambiciones Ahí va su peón Patrón Esa sombra carnal sol que le rotura Con sueldo enano Su tierra oscura Patrón Y que usted disfruta Ahí va su peón Patrón Esa sombra como un nuevo Cristo que anda Piedra en el pecho Puse la espalda Patrón Y tosiendo rabia Ahí va su peón Patrón Patrón Una sombra y otra sombra se entormentan Y el vendaval No tiene riendas Patrón No hay quien lo detenga Algo a su peón Patrón Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza Como una aurora en su garganta Patrón Él le vuelve a dar Ese es su peón Patrón Esa es la versión que hace el conjunto Quilapayún del tema del uruguayo Aníbal Sampallo Patrón Y antes del boliviano Godolfredo Núñez Chávez Oíamos con el quinteto tiempo de Argentina El camba Aquí no gritamos Aquí hablamos Aquí respetamos a nuestros oyentes Por eso somos hoy por hoy el programa de mayor aceptación entre la gente de buen gusto Latinoamérica Somos la voz de la patria grande Latinoamérica La buena radio Las parrandas están presentes en el guiacer cultural de la República de Cuba Las parrandas de la región central de Cuba Aparecen en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Las parrandas que tuvieron lugar por primera vez en el año 1820 en el municipio de Remedios en Cuba Son fiestas celebradas hoy en día por 18 comunidades de la región central de Cuba durante los últimos meses del año en su mayoría Las parrandas son siempre un evento tradicional y contemporáneo a la vez Y Albita Rodríguez así le pone música y canta a las parrandas Y después tenemos a Barbarito Díaz que canta del venezolano ítalo pisolante Motivos Hoy le impongo a la guitarra a sudar mi piel Mil raíces que me inundan desde el ayer Una décima regazo de mi niñez Y un guajiro que me nutre tinta y papel Cuáte que siento en la voz Parranda la bautizón Cuáte que siento en la voz Parranda la bautizón Se me ocurre esta mañana de huir hoy tres De maracas y de claves que me hacen bien Taburetes dormitando en una pared Carcajadas de aborrientes y de café Cuáte que siento en la voz Parranda la bautizón Cuáte que siento en la voz Parranda la bautizón Hoy que siento esta canción llena de tanta alegría Escucho tu melodía Renazgo en tu inspiración De aquí me brotas Ramón De aquí me brotas Acán Por mi sangre joven anda el campo de sus latinos Cantores recién nacidos Al compás de esta parranda Que la parranda se canta Se canta Se canta Se canta Se canta Ay que se cante Se cante Se cante Y se vuelva a cantar No me tires con piedra monona mía Que cosa dura Ay no me tires con piedra monona mía Que cosa dura Tírame con el rayo monona mía de tu hermosura Ay tírame con el rayo monona mía de tu hermosura Que la parranda se canta Que la parranda se canta Se canta Se canta Se canta Se canta Ay que se cante Se cante Se cante Y se vuelva a cantar Viajar a peninsular Como te has aplatanado Viajar a peninsular Como te has aplatanado Que sin Que sin son Te he enamorado De Diosita en el palmar bien Que la parranda se canta Se canta Se canta Se canta Ay que se cante Se cante Se cante Y se vuelva a cantar La parranda espirituana Tiene alegría y sabor La parranda espirituana Tiene alegría y sabor Pepilla el perfume de una flor Manuela y el frescor de la mañana Que la parranda se canta Se canta Se canta Se canta Ay que se cante Se cante Se canta Y se vuelva a cantar Guacanayara Ay palmarito Guacanayara Ay palmarito Cuando yo me estoy muriendo Ven madre y dame un besito Que la parranda se canta Se canta Se canta Se canta Ay que se cante Se cante Se cante Y se vuelva a cantar Latinoamérica Con nuestros auténticos valores culturales Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti Gracias por ver el video. Unos ojos bañados de luz son un motivo, unos labios queriendo besar son un motivo y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú, una rosa pintada de azul. Unos ojos bañados de luz son un motivo, una rosa pintada de azul. Unos ojos bañados de luz son un motivo, una rosa pintada de azul. Un poquito de luz son un motivo, una rosa pintada de azul. América. Les agradecemos su sintonía, Jesús Quispe, Marco Sarmiento y que les habla Carlos Ricardo Cisterna. Y la despedida es con el grupo Araucara, corazón americano. Música Canta corazón, canta más alto, que tu pena al fin se va marchando. Música El nuevo milenio ha de encontrarnos, juntos corazón como soñamos. Más de cinco siglos transitamos, sobre nuestra tierra como extraños. Si logró la historia separarnos, este canto hoy quiere juntarnos. Música Canta, sueña, duela corazón americano, ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos. Música Vuela corazón, vuela más alto, como el cóndor de la cordillera, que nuestro destino está marcado. Música Y la libertad de tu esperencia, mira corazón al fin de cuentas, somos el solar de la esperanza. Música Si todas las razas del planeta, son en esta tierra cobijadas. Música Canta, sueña, duela corazón americano, ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios. Música Música Canta, sueña, duela corazón americano, ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos. Música Canta, sueña, duela corazón americano, ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos. Música 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 Esto fue Latinoamérica, un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente. Música 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 Música